bueno y esto a modo de segunda parte de este vídeo tenemos este el mismo arduino ejecutando el mismo programita y eso después es un vector si los quieren después les paso del archivo acá está lo mismo la misma configuración lo único que dice fue habilitar los dos canales si en el canal b que es el amarillo tenemos esta sonda lo voy a señalar acá es esta sonda que está acá tomando el filtro como debe ser y con la sonda que está conectada en el canal a podemos ver los diferentes efectos de este tipo de filtro por ejemplo si yo tomo la muestra acá acá vemos como la señal de pwm con sus interrupciones sube baja y varía la frecuencia vamos a tomarlo después del primer capacitor donde vamos a ver ahí ya una pwm más estable y llegando a los valores que tiene que llegar y obviamente si tomo el valor así perdón si conectó en el mismo lugar voy a ver las dos señales ahora por ejemplo para que vean cómo actúan los capacitores en este tipo de corrección yo me voy a saltear un capacitor espero que se vea bien me voy a saltear un capacitor y fíjense cómo están levemente desfasadas si bien los hertz son los mismos fíjense que están levemente desfasadas incluso en amplitud una de otra obviamente si yo coloco la sonda donde tiene que ir donde es la salida del filtro esto no ocurre y el programa está hecho en realidad para que funcione en 50 MHz pero todavía no pude encontrarle la vuelta correcta para que se me va en 49.9 o en 51.3 y no lo puedo corregir pero bueno ya es bastante interesante el experimento bueno no los molesto más con esto